El presidente de la Diputación Manuel Valtar hizo hoy balance del Plan Ourense 92 recordando las medidas tomadas hasta el momento. Entre ellas destacó el Plan Ben Ourense, el Consorcio de Aguas de Valdehorras, el Observatorio Económico Provincial, el Área de Municipios Sostenibles, la disolución de Urba Ourense, la externalización de los centros secuestres o las 17 nuevas ordenanzas aprobadas. Manuel Valtar recalcó que las externalizaciones llegarán a otros centros. Que no se debe desbotar ninguna posibilidad. A hora de valorar os custos de funcionamiento, valorar o servicio público que se está prestando, cobra importancia a posibilidad real de que tanto nos centros deportivos, en este caso único, o centro Paco Paz como nos centros culturais, se podan explorar esos novos modelos de gestión que estamos a facer y que creo que o que se persigue non es solamente un aforro económico, sino que se mantenga un mesmo, se supera o servicio público que se está a prestar. El presidente de la Diputación tamén quiso recalcar que la externalización del servicio de basura se llevará a cabo. Posiblemente no mes de xullo se poider haber aprobado xa o prego para sacar a concurso, esa era a intención, pero por parte non solo dos grupos de oposición, se considerou oportuno conceder un plazo máis amplo para consultas e é o que estamos facendo neste momento. Non hai presa, pero vais a facer.